Llegó el momento de que te enteres de la Info más caliente. Aquí está el Shot de Info en el Coyote The Show en Mix 107, el sonido de hoy. Así es, Shot de Info, son noticias que apenas están comenzando a salir y te enteras. Acá en Mix 107, si luego después que la escuchen en radio también quieren verla, busca las plataformas de Mix 107, Facebook, Instagram y demás para que veas a Roxanne que nos pone el día. ¿Qué pasó? Así es, Coyo, y comienzo rapidito. Ajá, ¿con qué? Porque mira, esto estuvo ocurriendo en las redes sociales todos estos días y estoy hablando de Héctor Delgado. ¿Qué pasó con Héctor? Quien le firmó, mira, un abriguito de esos de los que hay que firmar de verdad a Drácula. ¿Drácula es que se llama? Sí, Drácula es uno, para el que no sepa, uno de los más duros en calzado, el de los primeros que le llegan los tenis, que si de Jordan, que si la Yeezy. Él está en New York, Drácula, uno de los más duros. Entonces Héctor le firmó un ya, que esto es el padre. Le firmó un ya, que dice Bad Boy, así que casi nada. Ya, che, que entiendo que, digo, se le tuvo que haber hecho un poco difícil a Héctor, porque él se separó de eso, pero me imagino que él lo hace con cariño también, tú sabes. No es una historia también. Sí, es la historia, Héctor Delgado, antes el padre. Así es, oye, y la encontraron caminando descalza. Anda, pal, caray, ¿quién fue esa que no tiene ni zapatos? Pues mira, Tokicha, y es que ella es una de estas cantantes bien controvertibles. Yo creo que pues... Mira, estuvo raro, porque vi varias fotos de eso, y se ve como comprando en un sitio, en una tienda, y está descalza, no sé. Hasta por la carretera estaba. Sí, no sé si puede ser un gimmick de ella, o algo que estaba grabando, y aprovecharon y le sacaron foto. O puede ser que ella decidió andar sin... ¿Descalza? Descalza, punto. Exacto. Tokicha. Oye, y tú sabes la tirada que está ocurriendo entre Raúl Alejandro y Jay Cortés. Bueno que estaba, porque eso se tranquilizó, se aguantó, pero ¿qué pasó? Volvieron, no me digas. Se aguantó, pero... Mira, uno de los que subí algo fue Ancal. Sí, porque todo comenzó prácticamente en un remix de Ancal, ¿verdad? Donde arrancó Jay Cortés, y luego pues más adelante tiró Raúl y por ahí. Exacto, y Ancal dice, mira, si zumbé es porque me sentí que me tiraron. Sí, exacto, él se quedó como un poco complicadito, de momento como que sintió que Jay Cortés pues no lo hizo bien. Pero ya todo está bajo control. Esperamos que se arregle un momento tanto Ancal, que es de la Nueva Nación, el mismo Jay Cortés y Raúl. Son tremendos chamacos y con mucho potencial. Así es. Oye, y uno que estaban juntitos en el estudio. Ay, ¿quiénes eran esos? PJ Sinsuela y Manuel Medrano. ¿Será que viene algo de ellos? Pudiera ser, ambos son muy talentosos. PJ, wow, un chamaco con mucha creatividad. Y Manuel Medrano también, bien talentoso. Muy bueno. Hay que ver que eso habla de ahí, este fue el show de IFAQ en 1107.7 junto al Coyote de Show. Soy el graciador por ponernos ahí al día, hasta con chisme nos trajo Roxanne hoy. Wow. Me fui con esta, me gusta mucho, uno de los grandes éxitos de Nicky Jan en el Coyote de Show Travesura.